¡Cuándo la calma la veña! ¡Cuándo la calma la veña! Le decimos muchas veces, que yo no soy muy bueno, pero como soy barato tengo mucha faena. Él es que es muy bueno. De Maestro Enseñando Estad, de Los Gazules Alcalá, que sabe y toca muy bien y un honor que aquí está el amigo Gabriel. Estamos encantados. Te fichamos la semana que viene otra vez. Digo, graba para terminar ya el año. Muy bien, pues bienvenido. Muchas gracias. Y otro amigo estuvo con nosotros aquí hace un año y pico. Acaba de grabar, tenía una grabación, un CD, Mi Sentimiento. Alhora sigue siendo una de cantadores gigantes, porque lo mismo que antes, desde aquel Reyes Osuna, sigue siendo un baluarte. Él tiene mucha afición, la ha dado por esto un poco mayor, aunque siempre habrá cantado, pero tiene una grabación aquí. La escuchamos el día que estuvimos con la Peña de Castillo en Álora, en el autobús a la vuelta, y nos gustó a todos mucho. Él ha puesto mucha ilusión. La guitarra es de Gabriel Cabrera también, el acompañamiento. El niño de la pastora, Pepe Trujillo, Perote. Bienvenido. Muchísimas gracias, Antonio. ¿Vives en Málaga desde cuándo? Vivo en Málaga desde el año 69. Pero no has perdido la carencia, ¿no? No, no, que va, que va. Yo estoy siempre a caballo, entre Álora, Málaga, sí, sí, yo eso no lo he perdido nunca. Pues bienvenido y enhorabuena. Muchísimas gracias. Algo del disco nos cantará hoy, ¿no? Pues sí, vale, un poquito de promoción de él. Y aquí a la parte de acá, pues otro amigo de muchos años ya. Yo soy socio de la Peña Juan Breva del año 74. Van a ser 40 años ya. Y hemos tenido muy buena relación desde siempre. Me ha presentado en el festival para recabar dinerillo para la barroquia de Miraflores Rosales. También veintitantos años, veinte, ya me hemos perdido la cuenta. Pero un montón de libros escritos. Yo, en muchas cosas, cantaores malagueños, Juan Breva, vidiobra, José Joaquín Barcazoto, el cojo de Málaga, mujeres malagueñas en el flamenco, cafés cantantes de Málaga, la comarca de Antequera, los cantantes de Antonio de Canillas, la dimensión infinita del niño de Marchena y muchas cosas más. Yo, de Coín, que tiene muchos avales, pues a dos y uno en vida escojo, la Jimena y Loriguillo, frasquito, y mi amigo Gonzalo Rojo. Gonzalo, estamos encantados de tenerte aquí. Y yo de estar como sol, de estar contigo. Son ya casi 40 años, ¿no? Casi, ya. Antes, la primera vez que creo que lo vi fue en la venta al túnel retransmitiendo para sus radios verdiales. Ya hace años también de esos. Yo de 42, 43. 42, 43 años. Bueno, pues aquí estamos, gracias a Dios que así es, ¿no? Y que sigamos. Que sigamos. Aunque se ha resfriado y con la voz mal, pero que sigamos. Pues después hablamos un poquito y ahora que nos cante Pepe. Me parece magnífico, Pepe es un magnífico cantador. Bueno, vamos a empezar, vamos a hacer la caña. Tú lo puedes dedicar, si quieres. Vamos a hacer la caña y este es el primer cante que compone este CD. Y voy a tener el gusto de dedicárselo con todo el cariño a mis hijos. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias por ver el video 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 Son Y 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 Descansino Y 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 Buenas noches ¿Qué pasa Antonio y los demás? Para los cuatro un saludo ¿Y tú quién eres? Mira pues El que te dio el piteo El lechero El lechero El lechero El lechero Bueno Dínoslo No hombre Quería recordarte una cosilla Que ahora el 23 Pues tenemos aquí De la Federación de Peña Por unos jóvenes flamencos Estuarán aquí en la Peña Amigos de Miguel Tretina A los jóvenes ¿No? Para los jóvenes Viene un grupo de jóvenes flamencos Esto es por la Federación de Peña de Málaga Sí Pues están en Entonces pues tenemos aquí la estación del 23 sábado Y está invitado Todo el que quiera Que te ha entrado libre Y todo el que pueda o quiera venir por aquí Aquí está invitado Pues muy bien el lechero Gracias Y un saludo ahí para toda la gente Para ganar arroz para todos Gracias Gracias El día 23 El día 26 Están los Los jóvenes En el centro cultural La Malagueña Y en la marcha El El concurso De la Federación de Peña El concurso El concurso Es otra de la fase Tenemos otra llamada Hola Hola Antonio Sí Buenas tardes Buenas tardes O buenas noches Un saludísimo Muy grande Para Gonzalo Rojo Que es para mí Impresionante ¿Tú quién eres? Mira Yo soy el hijo de Encarnita El hijo de Antonio Evalanga Hombre Hombre Un abrazo muy fuerte Casi familia Veo mucho tu programa Casi familia Y Hombre Tu Guillermina tu hermana Es prima mía Sí Y tú también Oye Sigue con el programa Como tienes Porque cada vez Lleva a gente mejor Ya Mejor es imposible Bueno Todos son buenos Gracias por estar ahí Gonzalo Gracias amigo Gonzalo Dime El homenaje a Pepito Vargas Sí el homenaje Muchos artistas ¿No? Sí hay una buena trupe Sí Es el día 4 Como tú bien sabes A las 9 de la noche En el Teatro Cervantes Lo que yo creo Es que eso Se van a ir Tantos artistas La única forma De que puedan todo Darlo Todo lo que tiene Es agruparlo Hacerlo grupos Si no es imposible Porque eso A cante a cante O no más que a dos cantes Que hiciese cada uno Y hemos terminado A las 7 de la mañana Porque allí hay un tiempo limitado Claro Son dos horas y media Empieza a las 9 Y a las 12 y media Que tenemos Aquello listo Entonces en grupo Si se puede hacer Y será un festival muy bonito Creo que va bien La venta de entrada Muy bien, muy bien Me han dicho que va muy bien La venta de entrada Se pueden comprar Hola Hola Buenas noches Buenas noches Soy Antonio Hidalgo Hombre A ti te conoces Hemos metido en un saco Y con la boca al revés Mira La categoría de ese programa Te lo juro de verdad Por la gloria de mi madre Esos son Cuatro figuras Pero mayormente A ese brúho del flamenco Que se llama Gonzalo Roa Guerrero De Coín Hombre de Coín Ya ves De los Coín De frasquito De frasquito Escúchame Sí Y hay una cosa Que saca yo esta tarde Que dice Los Toro y el Cante Son dos hermanitos gemelos Su padre se llama Arte Y su madre Sentimiento Ole Un abrazo para los cuatro Vale Antonio Gracias Bueno También hay un libro en preparación Bueno Ya ha terminado Esperando Tiempos mejor Posiblemente Saldrá ya para el mes de enero Estará en la calle Posiblemente Esto lo han hecho tú No Lo que yo ve Ahora lo que va a salir antes Va a ser una Una ampliación Una segunda edición Vamos a llamarla así De Juan Breva Que eso es lo que ya está Prácticamente hecho Y después Ya también ha probado el otro Y probablemente saldrá Con gloria Perdona el refriado Antonio Por dios Saldrá Ya se ha probado Y posiblemente Al año próximo saldrá Cuando haya Hallari Está en buen momento el flamenco A pesar de las dificultades Sí El reconocimiento De patrimonio inmaterial De la humanidad Eso ha venido bien Bueno Lógicamente viene bien Aunque el flamenco Estaba ya por todo el mundo Hace muchísimos años Que viaja Y que está en Japón Y que está en Estados Unidos Que está en África En todas las partes está el flamenco Ahora este reconocimiento Este espaldarazo Sí es bueno Y realmente todas las cosas Buenas Y esto también ha venido muy bien Y lo que yo Te diría es que el flamenco Pese a que Tenemos una crisis Bastante gorda Bastante grande Como todo el mundo sabe Esto no es ninguna novedad El flamenco se está defendiendo Como puede Está capeando un poco el temporal Y yo creo que sí Que va bien Que va bien el flamenco Y tú lo vives ¿No? Lo sientes ¿No? Gabriel Sí Yo lo practico Y lo vivo diariamente Y la gente Lo reciben bien ¿No? Sí la verdad Que si es un Y yo como medio Que hago Dinástico Pues con las clases La verdad que disfruto Cómo Cómo se aprende Cómo se disfrutan Pues vamos a atender Un par de llamaditas más Y luego ya La dejamos para otro día Fintiéndolo mucho Porque tienen que cantar Hola Sí Soy Héctor ¿Verdiales? Sí Dinos lo que quieras Antonio Verdial Hola Antonio Pues un gran saludo Para esos tres Mozos que tiene ahí Como Gabriel Como Gonzalo Rojo Y Pepe Y Pepe Trujillo Que canta muy bien Pues Y Y A ti que te iba a decir Estáis celebrando ya El El concurso ¿No? Sí Ya sí Ya hemos celebrado Doce sesiones Y otra Ahora el El domingo No el sábado Haremos otra Pero también Bueno Antonio Te despachamos Vale Hola 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 ¿Quién anda ahí? Mariano Mariano El de Ciudad Jardín Sí Ciudad Jardín ¿Qué no quieres decir Hombre? Prontito Una minuta Que no puede Ya salir Que ya se lo comunica Con el fruto Sí Sí Entonces pues Para saludar a ustedes A Gonzalo Rojo Y a todos Y a todos Y a todos Pues muchas gracias Mariano Gracias Mariano Gracias Mariano Por estar ahí Eh Nosotros Mandamos un Un saludo a A Rafael Lima Y a Antonio El Niño de la Alegría Que se están entangarillando Y los compañeros de Amoniaco Cerró la fábrica en el 91 Pero cada año Pero cada año Nos reunimos en la En la Peñana En la En la En la Ahora no lo digo En la En la En la fonda no En la venta a la montaña De Puerto la Torre El día 5 Los teléfonos están funcionando Pero por si algunos No se han enterado Que el día 5 Los que vamos quedando Que ya vamos quedando menos Eh Allí en la En la de esos Y bueno Cantamos La semana que viene Tendremos aquí A Carmen Rivera Con la guitarra de Gabi Cabrera Vendrán Maletilla Que es un buen humorista Pero viene Porque también Es un gran aficionado A las fiestas Los verdiales Y a Y al flamenco Luego El día 4 de diciembre Tendremos El 37 Aniversario Pepe Marchena Y Y luego Espuma y sal Que es un coro De la Asunción Que lo lleva Jesús Muñoz Y luego el 18 Paquito El de la Zumbilla Y tendremos también Antonio El de Los Ángeles De la noche Para hacer el llamamiento Para recabar Menú Para los que no tienen Para Navidad Estará Paquito De la Zumbilla Con el violín Y luego el 25 No tenemos Ni el día 1 Habrá cante enlatado Los compañeros pongan Cantamos otro poquito Vamos a pasar un poquito Para el fandango Vamos al 4 Estos fandanguitos Estos fandanguitos Quiero dedicárselos Yo tengo un hermano Que le encanta el flamenco Que además es un entendido Y Y quiero dedicarle Estos fandangos a él Estos fandanguitos Y que me gustan Que los bailes o Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! ¡Gracias!